¡El tiempo! Vamos a ir más lentos, vamos a disfrutar de este momento. Nos hemos vuelto locos con Duki, Reven. Nos hemos vuelto locos con Duki. Pero Reven, tenemos un invitado más para este combate. Tenemos aquí un nuevo comentarista, tenemos a Albert aquí acompañándonos. Albert, ¿qué tal? Buenas noches. Por lo que vi ayer en el pesaje, por lo que he estado viendo de los entrenamientos, por lo que he hablado también con sus entrenadores, creo que podemos estar ante el combate de la noche. Si lo de antes fue una batalla, esto va a ser una guerra. Miru no ha saludado a Momo. Cuando ha subido al ring, no ha querido darle la mano porque a de ver son los segundos previos a un combate que está muy caliente. Lo vimos ayer y lo hemos también notado en la entrada de Momo. Cuando una pelea está tan caliente, cuando una pelea realmente se nota que hay una rivalidad que es real, que no está fingida, las cosas pueden ir muy rápidas desde el principio. Dices que va muy rápida la velada, pues tengo la sensación de que incluso puede ir más rápida y de que esta puede ser la pelea que no acabe antes de tiempo. Qué pedazo de evento estamos viviendo, Rebetti, mis mejores sueños. No tiene sentido lo que está pasando. Está siendo un día completamente increíble. Está ya el árbitro dándole estas indicaciones. Este combate va a ser completamente explosivo. Casi nueve de la noche en España. Ahora mismo deben ser las cuatro de la tarde. Para muchos argentinos que habrán venido a apoyar a Momo. Muchos españoles que estén apoyando también a Viruz. Ahora mismo casi nueve de la noche del sábado. Tercer combate de la velada. El primero lo ha ganado Spursito. El segundo, Ari. Qué pedazo de combate, Albert. Pero sin duda, el Ari para Zetamol ha sido de momento el mejor de la noche. Impresionante. Ha sido una batalla desde el principio, desde el primer instante. Podía haber caído para cualquier lado. Felicidades a Ari. Pero hay que decir que para Zetamol, que partía como la peleadora menos favorita, claramente se lo ha currado y se merece el aplauso de todos. Y el primero también muy igualado, Alberto. Muy igualado. Uf, ahí los jueces han tenido que hilar muy fino para darle la victoria. Pero yo creo que, justa, al fin y al cabo, ese jab de Spursito le ha acabado dando la victoria. Era casi Alberto un combate de empate el primero, ¿eh? Sí, pero es muy difícil que se den empates a tres rounds. Obviamente puntuando 10-9. Uno tenía que ganar y ganó Spursito. Creo que es justo. Este es muy difícil de prever. En la previa que hice precisamente del combate, dije que es el que más difícil me parece saber cuál va a ganar. Suena la campana, se mueve la mesa. Porque esta mesa gira, Reven, no me lo puedo creer. ¡Momo contra Virus! ¡Cómo ha salido el argentino Antonio Pino! Mordiendo. Ahora parece que se tranquiliza un poco. Diferencia de tamaño importante. Mucho más alto Virus en este combate. Aquí ahora mismo tanteándose con el jab. Desde luego no se van a poder dar tantas hostias como el anterior combate, porque pesan 25 kilos más. Sí, la verdad que esperemos que haya también el trabajo de Salvador, del árbitro, para separarles y esto se pone muy caliente. ¡Momo lo está volviando, lo está volviando! ¡Miro con el casco blanco! ¡Los primeros golpes que ya ha empezado Albert! ¡Ahí vemos el pantalón personalizado! La izquierda, la izquierda de Virus. Virus ataca, Virus es muy fuerte. Virus es muy fuerte. ¡Momo, no, no! Cuenta atrás, cuenta atrás. Atención, muy pronto. No resta puntos, pero por supuesto le pone por delante en el combate. Recordemos que Virus es zurdo, pero pelea de miestro. ¡Ojo! La guerra sigue. ¡Uh! ¡Cuidado, que está yendo por Momo! ¡Se engancha! ¡Se tiene que poner delante, Salvador! ¿Qué está pasando en rebelde? Virus está siendo muy superior, está siendo mucho más rápido, le está acertando, le está pasando detrás de la guardia y le está dando todas. Cuidado, porque parece que está sangrando de la nariz. ¡Momo! Después de uno de los golpes, ¡Momo que ha recibido! Esto no es una cuenta. Esto no es una cuenta, esto es un parón técnico para quitar la sangre. Pero significa al ver que se las está llevando calientes. Se las está llevando muy fuerte, se ha salido increíble Virus en el principio. Virus tiene una izquierda increíble, recordad que es zurdo, entonces su mano buena es el jab de izquierda que está tirando. Y está siendo muy potente, está siendo muy veloz. Y le está conectando a Momo, vemos como Momo está sangrando. Y lo está pasando mal ahora mismo. Da absoluto pánico Virus, Reven. Es fuerte, es ágil, está dominando este pibre. ¡Uuuuuh! ¡A la momo se la dio! ¡Uuuuh! 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 ¡Dale, momo! 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 ¡Dale! ¡Dale, momo! ¡Dale! ¡Dale! ¡Se calentó el tigre de Ciudad de Plata! ¡Pero parece que ha habido un golpe! ¡Dale, momo! ¡Dale, momo! ¡Dale, momo! ¡Dale, momo! ¡Dale, momo! Puede ser que le haya dado un golpe por detrás de la nuca. No me he fijado. Pero fíjate cómo ha cambiado la pelea en solo dos minutos. De un lado para otro. ¡El público que lo va con el momo! ¡Momo! ¡Momo! ¡Uuuuh! ¡Qué pedazo de pecado de daño, amigos y amigas! ¡Estamos disfrutando! Reven. Queda poco para finalizar el primer asalto. ¡Otro golpe por detrás! ¡Momo se caja de golpe atrás! ¡Salva y no lo para! ¡Momo tiene que tener cuidado con ese jab! ¡Si consigue esquivar ese jab! ¡Y entrar en la corta distancia puede ganar! ¡Si no lo tiene muy complicado! ¡Mande miedo! ¡No puede parar! ¡Cuidado porque Salvador va a hacer otra cuenta! Recordemos que no resta, pero ya es la segunda. Y creo que Viruzz ha llevado una. Lo hemos dicho. Esta pelea es muy difícil que acabe. Muy agresivos, muy fuertes. Boxean bien. Pesan más de 80 kilos. Tiene todos los ingredientes para hacer una pelea que acabe antes de tiempo. Ahora mismo Viruzz lo tiene muy bien, pero ya hemos visto que Momo tiene la capacidad de recuperación. Ahora hay cánticos también y gritos para Viruzz. Porque Viruzz también lo está haciendo bien. Tiene que parar la pelea Salvador. Se va a acabar el primer asalto. Se acaba el primer asalto entre Momo y Viruzz. Reven, tienes que ver lo que es para Viruzz. Este asalto claramente ha sido para Viruzz. Ha sido muy superior. Sí que es verdad que ha habido un momento que Momo le ha conseguido conectar un par de golpes, pero es que los otros dos minutos y medio del asalto era Viruzz dándole con la izquierda directo en la cara a Momo. Está siendo más rápido y está podiendo atravesar su capacidad. Recordemos que Viruzz perdió su primer combate. Tiene muchas ganas de demostrar que hizo un gran combate contra Jägger, pero no le dio para ganar en su esquina César Córdoba, que es una auténtica leyenda del puño-pierna del kickboxing, uno de los mejores de todos los tiempos que ahora mismo le está dando indicaciones. ¡Qué barbaridad esta repetición que estamos viendo ahí! Efectivamente, Momo se quejaba por el golpe atrás, pero se la ha llevado ahí directa a Reven. Pero ahí se quejaba del golpe que le había dado en la nuca y se lo estaba pidiendo a Salvador. ¡Madre de Dios y de mi vida! ¡Madre de Dios y de mi vida! ¡Cómo aguanta Momo! Aquí es donde el árbitro le ha dicho oye, Momo, con la parte interior de la mano, no, porque… No pegues con todo el recorrido, claro. No pegues con todo el recorrido. Aquí Momo la ha enganchado también, eh. Oye, se ha llevado alguna Viruzz, eh, Albert. Se ha llevado un par de martillazos, sobre todo con los golpes curvos. Los rectos no le entran a Momo, pero los que van por fuera le están entrando bien. Tiene que seguir por ahí. Segundo asalto, amigos y amigas. ¡Qué auténtica barbaridad lo que estamos viviendo! ¡Dale, Momo! ¡Dale, Momo! ¡Dale, Momo, dale! ¡Dale, Momo, dale! ¡Madre mía! Esto va a ser muy sangriento, eh. Fijaos en el árbitro. Conseguir entrar en la corta distancia. ¡Ay, Momo, no! Lo abraza, le pone el peso encima para que se canse más Momo. Claro, tú sabes que el cansancio es muy importante. El cardio, en una pelea que está tan exageradamente agresiva, el cardio es muy importante. Y se va a notar al final del segundo y en el tercero. Sí. La gente ahora va con Momo. Quieren alentar un poquito al streamer argentino, que hoy está ante un día muy especial para él. ¡Ha salido con Duki! Reven ha salido cantando con Duki al ring, que eso seguro que es un día que no puedo olvidar. El público también se quiere acordar de Viruz, a pesar de que quizá de momento Reven ha ganado el primer asalto. Vamos a ver cómo consigue afrontar estos minutos Momo con la distancia que tiene. Momo lo tiene complicado, porque Viruz es mucho más largo, es más alto, tiene más alcance. Momo tiene que conseguir llegar a ese cuerpo a cuerpo. A Momo le interesa lo que dice Reven, llegar a estar muy pegado. Ahí, el cuerpo a cuerpo, cerquita, de lejos. En la distancia le va a hacer mucho daño. ¡Uh! Pero a Mada se la devuelve, no quiere quedarse en la esquina. Albert sabe que si se queda en la esquina... ¡Dale, Momo! ¡Dale, Momo! ¡Dale, Momo! ¡Dale, Momo! ¡Ah! ¡Otro gol! ¡Dale, Momo! ¡Dale, Momo! ¡Dale! ¡Tiene que parar al tono! ¡Le está diciendo algo! ¡Le está diciendo algo! ¡Dale, Matadlo! ¡Dale, Matadlo! ¡Adiós, Reven! Madre mía, menudo asalto más intenso estamos viviendo. Momo, a la que ve que consigue conectar uno, va con todo, Ibai. Pero, Albert, creo que psicológicamente Momo está ganando terreno, porque mentalmente, Viruz, se nota que no puede de momento. Es que dos veces le ha remontado, dos veces iba claramente por detrás y dos veces Momo ha vuelto a levantarse. Está la sensación al ver que Viruz de momento no ha ganado claramente. Nos reengancha la pelea a Momo de momento. Efectivamente, cualquier cosa puede pasar. Es muy difícil de prever, como decíamos. Son golpes muy fuertes. ¡Uh! ¡Uh! ¡Dale! ¡Uh! ¡Dale, Momo! ¡Dale! ¡Uh! ¡Dale, Momo! ¡Dale, Momo! ¡Dale, Momo! ¡Dale, Momo! ¡Dale, Momo! ¡Qué peligro cuando le pone! ¡Qué peligro cuando le consigue poner contra las cuerdas! Si Momo te pone contra las cuerdas, ya sabes lo que viene, Reven. Detonación de golpes. Eso es lo que viene. La cosa está clara. En la distancia, Viruz va a seguir ganando. En la distancia corta, Momo es claramente cuando está más cómodo. Ahí va a estar la pelea. Albert, ¿el segundo asalto es para Momo? El segundo asalto está muy igualado. Puede caer para Momo, sí. Podría ser un 1-1, Reven. De momento, para mí, sorpresa. Sí. Ha parado, salva. De momento, el combate, porque creo que Momo está sangrando de la nariz. Le tienen que tapar la herida a Momo. ¡Qué pedazo de combate estamos viviendo! ¡Se le ve a Viruz también cansado, Albert! Y atención, porque estos segundos de respiración le van a venir bien también al que esté más cansado de los dos, que no sé cuál es. Pero me parece que el tercero va a ser todavía más agresivo que los dos primeros. Me da la sensación, Reven, de que Viruz ahora mismo sería el ganador de la velada o del combate, pero Momo ha llegado vivo. Ha llegado muy vivo al tercer asalto. ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Se ha conectado un par de gols perigües! Ha habido un momento en que Viruz se estaba quejando, pero no sé muy bien exactamente por qué. Yo creo que más que quejarse, estaba esquivando, ¿verdad, Albert? Es impresionante. Yo creo que ha esquivado, más que que quejarse. La esquiva de Viruz esa que hemos visto es muy bonita, porque se ha llevado tres golpes, pero tiene la técnica suficiente. Eso es una mejora respecto al Viruz que vimos el año pasado, ¿no? Mírate este golpe al cuerpo, qué bonito buscando el hígado. Muy bien, Momo. En esa distancia corta, Momo agresivo. Menos boxeo. Es muy peligroso. Menos boxeo, claramente. Menos técnica, pero una fuerza brutal. Es un animal. En cuanto a técnica, Viruz está siendo muy superior a Momo, le está manteniendo la distancia, está jugando mucho más técnico. Vamos, vomito. Pero Momo, en el momento que consigue llevar la pelea al barro, está siendo muy peligroso. Se ha llevado muchísimo las distancias, Albert, una especie de Viruz Jägger, lo que estamos viendo, ¿verdad? Sí, sí, más o menos. Más o menos. Jägger quizá más entero estaba, ¿no? Momo es una mezcla de Jägger y de Torete. ¿Se acorda de Torete? Que en esa distancia corta también era un animal. ¡Es el mini P.E.K.A. ¡Es el mini P.E.K.A.! ¡Es el mini P.E.K.A.! ¡Ja, ja, ja! ¡Uh! Esto va a ser una locura, os lo aseguro. ¡Qué pedazo de combate, Reven! ¡Tercer y último asalto! ¡Momo! ¡Vale, Momo! El abrazo deportivo, pero le dice Salva que todavía no ha acabado. Este asalto lo puede decidir todo, Ibai. Sí. Vamos a ver cómo salen. Van a venir muy enchufados. Viruz quiere mantener la distancia y Momo quiere entrar en el barro. Vamos a ver cómo se desarrolla este tercer asalto, donde Momo sabe que ha llegado vivo. ¡Oh! ¡Virus cómo domina ahora! ¡Bum! 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 ¡Dale, Momo! ¡Dale, Momo! ¡Dale, Momo! ¡Dale, Momo! ¡Dale, Momo! ¡Dale, Momo! ¡Vale, Momo! ¡Vamos, Momo! ¡Dale, Momo! ¡Dale, Momo! ¡Dale, Momo! ¡Vamos, Momo! ¡Vamos, Momo! ¡Vamos, Momo! ¡Vamos, Momo! ¡Vamos, Momo! ¡Vamos, Momo! Yo creo que se ha quedado para el árbitro, Reven. Se ha atropetado, sí. Pero hay que decir que en ese momento… Pero no estoy seguro. Momo le tenía contra las cuerdas. Si Momo te lleva a la esquina, Reven, te hace la de Mini P.E.K.K.A. En distancias cortas, es muy potente, es muy potente. Y viene la detonación de hostia, Reven. Hay que tener cuidado. La pelea es increíble. Puede ser la mejor de todas las dos ediciones. Me parece una barbaridad. Qué velada estamos teniendo. La velada es increíble, pero esta pelea está tocando techo. Esto me recuerda a un Virut Jagger o incluso mejor, Albert. Qué barbaridad. Sí, está por ahí. La gente ahora va con Virut. La gente quiere animar al streamer español. ¡Momo, que le quiere llevar la skin a Reven! ¡Momo, que le quiere llevar la skin a Reven! ¡Oh! Qué bueno es Virut. Virut lo está haciendo muy bien. Le ha conectado varios uppercuts. Varios 1-2. Mirad, Momo. Dios, Momo está reventado. Tiene la cabeza destrozada. Momo tiene la cara reventada. Sí, sí. Y Virut técnicamente lo está haciendo muy bien. Tiene que parar el combate. La gente le pita salva, pero es que tiene la cara reventada, Albert. Los golpes desde la distancia son latigazos, latigazos. Momo ha de ir, Momo ha de ir con todo. Ahí no tiene nada que hacer. Ahí está. Lo tiene muy difícil. Ha de pegarse a él. En la distancia lo tiene muy difícil. Fíjate que lo que está diciendo Virut es No me ha tocado, no me ha tocado. Claro, como diciendo Oye, que lo ha esquivado. Cuidado, ¿no? Para que la gente lo sepa. No para de sangrar. Está sangrando mucho, Momo. No para de sangrar, Momo. Tiene la cara reventada. Tampoco sé si a Momo esto le sienta mal Reven, porque tampoco sé si tiene energía, eh. Lo va a parar, lo va a parar. Lo va a parar. Lo para. Lo para. Tiene la cara reventada, Momo. No, 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 no. Quedaba un minuto de pelea. Momo que está caliente. No, 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 no. Pero lo para Salvador. Quedaban todavía 50 segundos de boxeo. No, no, no. Albert, ¿por qué lo ha parado? No, no, no. Bueno, a ver, la cuestión es que cuando un combate amateur, que esto es un combate amateur, no lo olvidemos. Alguien está sangrando mucho, alguien está con una herida que es demasiado intensa, hay que parar el combate. Entendemos que la gente quería guerras al final, pero bien, para mí Salvador salva parando la pelea. Se la lleva Vivo. ¡Qué bonito! ¡Qué bonita la imagen! ¡Qué dos grandes son! ¡Qué espectáculo han dado! ¡Qué grandes que son Viruzz y Momo! Pero Reven también es cierto que no quedaba mucho más del tercer asalto. Hubiéramos visto los últimos latigazos, pero creo que el combate estaba ya bastante decidido. Solo hay que ver que Momo ahora mismo sigue sangrando y le acaban de limpiar la herida. Por eso yo creo que el árbitro ha decidido parar el combate, porque le acababan de limpiar, iba a empezar el combate, aún no había recibido ningún golpe más y volvía a tener toda la cara sangrando. Entiendo que la gente pueda querer sangre, pero hay que primar por la salud de los participantes. Exacto. En un combate profesional se hubiera acabado el combate, pero obviamente creo que está bien hecho por el árbitro. La sangre, la herida es demasiado y yo creo que además, sinceramente, Viruzz se lo iba a llevar dos rounds a uno, para ser justo. Bueno, pues nos dicen que vamos a tener un poquito más de pospartido, porque Albert hoy está siendo el mundo al revés. Vamos por delante del tiempo. Este combate tenía que haber empezado a las nueve y ha acabado a las nueve. Y os he dicho, este es posible que no acabe en los tres asaltos, que acabe antes y efectivamente ha acabado un peli antes. Pero mire, no, no. Me parece un auténtico combatazo. Me parece que los tres que llevamos están siendo impresionantes, pero fíjate, esto es lo que decíamos, distancia corta. Aquí Momo es un animal. Aquí Viruzz no tiene las armas para pararlo. Y ahí es cuando se ha tropezado Viruzz, ¿no? Aquí es el tropezón, el famoso tropezón. Y este, este es el uppercut que decías tú, Reven, que le ha hecho mucho daño. Ese uppercut yo creo que le ha cortado. Y luego le golpea con la derecha, que es realmente la menos buena, porque es zurdo, pero ha practicado mucho, mucho, mucho con esa derecha. Yo personalmente le tengo un cariño enorme. Ahí está Koscu con Momo. No, no, no. Tienen que estar muy orgullosos por lo que ha significado el día de hoy. Han peleado ante 3.2 millones de personas en Twitch. Y esos son dispositivos. Con Duki saliendo del escenario con él, con todos sus amigos en la grada. Bueno… Qué barbaridad de combate. Viruzz también diciendo aplaudirle. Porque creo que Viruzz se ha sorprendido por lo bravo que ha sido Momo. Sobre todo porque la situación de Momo era muy complicada. Ha empezado y Viruzz estaba siendo muy superior. Le conectaba un montón de golpes. Y Momo, pese a estar contra todo pronóstico, estar totalmente contra las cuerdas… Perdón, y Momo está más caliente que yo. O sea, Momo quería terminar la pelea. Momo está re caliente. Está re caliente, ¿no? Acá piña se le refería a todo el mundo porque está siendo televisado ante 3 millones de personas. Porque si no… Momo está re caliente, chicos. ¿Estáis por ahí? Sí, Ibai, estamos aquí. Tenemos el ganador. No, no. Ganador. Por RSCI. En la esquina. Roja. Viruzz. Qué verde. Qué verde. Perdió el año pasado. Repitió. En el segundo, en la segunda velada. Qué larga. Victoria. Para Viruzz. Qué larga. Victoria, Raven. Merecida. Qué técnica. Qué físico. Y qué miedo da subir en un ring sobre toda la gente que no tiene tanta, tanta experiencia. Victoria totalmente merecida, como bien dices. Viruzz ha sido muy superior. Ha tenido una técnica muy alta. Tiene un físico espectacular. Se notaban que eran golpes muy potentes. Solo hay que ver cómo le ha dejado la cara a Momo. Fíjate que Viruzz podía haber intentado esa batalla física porque también es muy fuerte como Momo. Pero qué inteligente. Ha decidido pelear desde la distancia y ahí ha acabado consiguiendo la victoria con esa parada técnica por la sangre. A ver, sí. Sí reconozco que la pelea de Viruzz fue mucho más inteligente. El chabón peleó con la cabeza. O sea, realmente se lo vio peleando en serio a Viruzz. Pero qué bronca. No me dejen terminar la pelea, loco. Me quedé re caliente, loco. Me quedé re caliente. Momo está re caliente también. Estoy seguro que si el chat de vídeo va a coincidir conmigo que está re contra caliente. Una gana de romper todo tenía Momo. No, no. ¿Me la parás porque estáis sacrando? Encima me la parás porque estáis sacrando. Yo no. No, yo me vuelvo loco. 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 Pepsimax. Qué rica está Reven. Cómo nos gusta. Qué maravillosa es. Y cómo la disfrutas tú cada día. Vamos a seguir, loco. La hemos peleado. Pepsimax, que nos ha acompañado…